Vamos ahora hasta Guatemala, sobre tierras despojadas por el ejército de ese país. El pueblo maya Ixil recupera sus prácticas de producción ancestral, incestivadas por un mercado campesino establecido por jóvenes de la comunidad de Tzalbal Nehac. Este mercado campesino, impulsado por jóvenes descendientes de víctimas del genocidio, cumple un año, un aporte para la reconstrucción del tejido social, destruido durante los 36 años de represión militar. Quemaron todo lo que es la mazorca y cortaron todo lo que es la milpa, y aquí económicamente de una vez la guerra lo desaparecieron nuestra gente. Las familias campesinas se sienten motivadas a recuperar la agricultura indígena para fortalecer su soberanía alimentaria. Antes usábamos muchos químicos en vez de los orgánicos y no sembrábamos nuestros productos. Pero ahora esto está cambiando. Ya tenemos disponible mucha comida, muchas frutas. Ya tenemos para vender. Funciona semanalmente, brindando una oportunidad económica a los pequeños productores excluidos del mercado tradicional. Es un aporte económico para las personas que tienen el miedo de vender sus productos, aunque son pequeños productos que ellos tienen, pero no pueden salir o no tienen un espacio en el mercado así municipal. Lamentan que producen sus alimentos sobre tierras sin certeza jurídica. En esta comunidad se estableció un destacamento militar dirigido por Otto Pérez Molina, conocido con el alias de Tito Arias. Aprovechando su rango militar, despojó más de 33 caballerías de tierra al pueblo maya y xil. Eran tierras comunales y el ejército lo transfirió a nombre del Estado de Guatemala. Allí fue cuando ellos midieron nuestra tierra. Ocuparon 33 caballerías y 8 manzanas. Estamos en una situación triste, porque estas tierras, estos territorios, fueron heredados por nosotros y nuestros abuelos. La comunidad de Zalbal Nevazquiché se encuentra en un litigio contra el Estado exigiendo la devolución de las tierras a nombre de la comunidad. Santiago Botón, Telesur Guatemala.